Un grande es Dios, mortales temblan, oímos su voz en la tempestad. Rocado de estrellas es su pabellón, y vientos y rayos sus ángeles son. Tu inmensa bondad, qué lengua dirá, oh quien tu verdad amasondeará. Con su malarqueza tus manos proveen, y es fiel tu promesa a los que en ti creen. El frágil varón, qué triste está, su consolación en ti hallará. Tu misericordia no puede faltar, a tu eterna gloria le has de llevar. Tremendo poder y límite amor, misterioso ser, te damos honor. Cuán maravillosa tu gran creación, mas oh que asombrosa es tu redención. Glorad al gran rey, su gloria ensalzad, su amor a su grey, con gracia cantad. Es nuestro escudo, valor que sostén, el omnipotente por siglos amén. Gracias por ver el video.